Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, que me vuelve loco Esa negra linda, que me vuelve loco Mamá que me gusta la comida, que ella cocina Mamá que me gusta la café, que ella me cuela Mamá que me gusta la comida, que ella cocina Mamá que me gusta la café, que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda Que me vuelve loco Esa negra linda Que me vuelve loco Quiquiripú Mandinga, quiquiripú Tomasa, quiquiripú Mandinga, quiquiripú Tomasa 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 Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo, estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me vuelve loco Esa negra linda que me vuelve loco Maldita que me vuelve loco Maldita que me vuelve loco Tú hayas sido la que estés aquí conmigo Sacando cuenta no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar? Un tipo como yo, loco enamorado Que por tenerte a ti tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más tu vida Que se pegue la suerte nada más por verte Un tipo como yo, amante improvisado Que no puede imitar, que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte nada más que su cariño Que no quiere perderte y siempre estar contigo Que no puede ofrecerte nada más que su cariño Sacando cuenta no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar? Un tipo como yo, loco enamorado Que por tenerte a ti tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más tu vida Que se pegue la suerte nada más por verte Un tipo como yo, amante improvisado Que no puede imitar, que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte nada más que su cariño Que no quiere perderte y siempre estar contigo Un tipo como yo, un tipo como yo No me llames extranjero Porque haya nacido lejos O porque tenga otro nombre La tierra de donde vengo No me llames extranjero Porque fue distinto el seno O porque acuno a mi infancia Otro idioma de los cuentos No me llames extranjero Si en el amor de una madre Tuvimos la misma luz en el canto y en el beso Con que nos sueñen iguales Las madres contra su pecho No me llames extranjero Ni pienses de donde vengo Mejor saber donde vamos A donde nos lleva el tiempo No me llames extranjero Porque tu pan y tu fuego Calma mi hambre y mi frío Y me cobije tu techo No me llames extranjero Tu trigo es como mi trigo Tu mano es como la mía Tu fuego como mi fuego Y el hambre no avisa nunca Vive cambiando de dueño Y me llamas extranjero Porque me trajo un camino Porque nací en otro pueblo Porque conozco otros mares Y sarte un día de otro puerto Si siempre quedan iguales En el adiós los paredes Y las pupilas borrosas De lo que dejamos lejos Los amigos que nos nombran Y son iguales los besos En el amor de la que sueña Con el día del regreso No me llames extranjero Traemos el mismo grito El mismo cansancio viejo Que viene arrastrando el hombre Desde el fondo de los tiempos Cuando no existían fronteras Antes que vinieran ellos Los que dividen y matan Los que roban Los que mienten Los que venden nuestros sueños Los que inventaron un día Esta palabra Extranjero No me llames extranjero Piensa tu hermano y el mío El cuerpo lleno de balas Besando de muerte el suelo Ellos no eran extranjeros Se conocían de siempre Por la libertad eterna Igual de libres murieron No me llames extranjero Mírame bien a los ojos Mucho más allá del odio Del egoímo Si el miedo Y verás que soy un hombre No puedo ser extranjero No me llames extranjero No me llames extranjero No me llames extranjero Gracias por ver el video 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 Río Gracias por ver el video A ti bella Asunción yo te distingo Por eso yo los quiero de verdad Asunción del Paraguay Paraguay, Paraguay Paraguay Paraguay, Paraguay Paraguay Contin técnicas Paraguay 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 Cuentón de cambio tulам nail Y canto donde quiera que yo vaya, canciones con nostalgia guaraní Oh, suelo de milicas quimeras, oh tierra de esperanzas y de amor Tus calles, tus mujeres, tus canciones, me llenan de ternura el corazón Asunción del Paraguay, Paraguay, capital de mis amores Tus naranjos y tus flores, son recuerdos iniguales Paraguay de Miguel, Paraguay, Paraguay, veniría de Ramón Que corría por el mundo, yo de ti me enamoré Asunción del Paraguay 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.